Sí Te quiero, te quiero, te quiero Porque sin miedo a perder Tregona a los cuatro vientos que tú eres y tú eres Te quiero, te quiero, cómo no te voy a querer Con tu manera de ser Yo tengo que besar el suelo donde tú poniendo pie Te quiero, te quiero, cómo no te voy a querer Te quiero, te quiero, te quiero Y si volviera a nacer, me gustaría de nuevo Para quererte otra vez Te amo, te amo, te amo Por saberme perdonar Por darme la vida a todo sin pedirme a cañolar Te amo, te amo Y cómo no te voy a amar Con tu manera de amar Tú levantaste en mi pecho un palacio de guitar Te amo, te amo Y cómo no te voy a amar Te quiero, te quiero, te quiero Y si volviera a nacer, me gustaría de nuevo Mi vida, mi vida, mi vida Yo la daría por ti Y jamás te pagaría lo que tú sientes por mí Mi vida, mi vida Lo eres todo para mí Yo con el suelo me vi Fui que la mano tendría mi razón para seguir Mi vida, mi vida Lo eres todo para mí Te quiero, te quiero, te quiero Y si volviera a nacer, me gustaría de nuevo Para quererte otra vez Te quiero, te quiero, te quiero Como bajo en el corazón Tú le dejaste un letrero Con el nombre de los dos Te quiero, te quiero Como bajo tanto amor Y me poniendo los dos Tú supiste crear en mi vida Este mundo de los dos Te quiero, te quiero Como bajo tanto amor Te quiero, te quiero, te quiero Y si volviera a nacer, me gustaría de nuevo Para quererte otra vez Solo meảng vestir Tu dimensibles Tu dimensibles ¿Sabes? Gracias.